bueno seguimos vamos a añadir la tercera diapositiva de acuerdo ya hemos puesto aquí el índice esto podemos eliminar lo que tenemos de acuerdo bien cuando iríamos aquí a página añadir página de ahí que tienes tenéis un más pues le damos y ya cogeríamos y seleccionaríamos una cualquiera con la que más no coraje no le vamos a usar por ejemplo una imagen esta misma una cualquiera que tenga texto e imágenes como vamos a una imagen que tiene acuerdo así que lo tenemos ahí esto podemos eliminarlo esto podemos eliminarlo en fin vamos a hacer lo que nos dé la gana sabéis que para poder eliminar un cuadro de texto tenéis que tocar en el bordecito y esto podemos moverlo incluso podamos agrupar lo que le damos aquí a arrastramos no me deje arrastrando todo lo que cogemos seleccionamos todo seleccionamos todo para seleccionarlo todo hay que darle a la tecla mayúscula vale y aquí ponemos quitamos el subtítulo este que no nos interesa quien te pones ahí no te va a poner definición lo que vamos a la definición de acuerdo aquí arriba aquí arriba y aquí vamos a poner un punto más grande porque una de las cosas que hay que hacer la presentación es que la gente pueda leerlo desde el desde la última fila de clase por tanto es bueno poner las letras lo más grande posible seleccionamos todo el párrafo y vamos a poner la definición de cambio climático de acuerdo para ello me voy al google y pongo en la barra de búsqueda cambio climático definición y uso la tomarme coraje md en este caso vamos a coger la definición de cambio climático de la página del ministerio para la transformación ecológica de acuerdo y aquí tenemos la definición se llama cambio climático para la evaluación global tal 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 yo cojo cojo lo que es el cambio climático definición de la página oficial del ministerio del medio ambiente se llama el ministerio para la transformación ecológica y recto demográfico y la voy a colocar en mí párrafo ahí ahí la pongo se llama cambio climático y tal como no me gusta como éste así está ajustada al cuadro pues lo voy a ajustar al cuadro para ello la justificó aquí y la pongo ajustar y la tenemos mucho más cuadradita la vez de acuerdo bien vamos a quitar esto el título a estos que no me sirven para nada por usarlo pero aquí donde pone el título podría poner inicio no manera que vamos a pasar hay como inicio porque porque de usar ese botón para irme al inicio de acuerdo ok si necesito salir de la opción y ya que estoy voy a poner incluso inicio y me voy a ir al índice también de acuerdo porque lo mismo me interesa irme al inicio o irme al índice y de acuerdo lo tenemos en manera que ahora vamos a dar a los botones interactividad para que se vayan al índice o a la página de inicio de la misma manera ya tenemos tendríamos aquí lo que la definición de cambio climático de acuerdo ahora incluso podamos meterle un vídeo que sería algo positivo esto lo podemos hacer un poco más pequeño no he llevado la animación detrás que sería muy chula un poco más pequeño esto ponerlo más grande para que se vea mejor acuerdo la definición no puedo mover aquí no veis puedo usar pues toda la potencia gráfica que tiene genial y bastante y aquí vamos a introducir si queréis un vídeo para introducir un vídeo nos vamos aquí a la al menú de la izquierda que está en negrita debajo de las redes geniales pasamos a insertar de acuerdo y nos da la opción de audio vídeo u otro vamos a coger un vídeo y nos permite usar como veis está conectado con youtube que es uno de los principales proveedores y vimeo principales productores de de vídeos e incluso con dropbox que tenemos ahí o de nuestro google drive que ya sabéis que lo hemos usado en claro y nos vamos y buscamos un vídeo de cambio climático por ejemplo este está bastante chulo cambio climático para vídeos así que lo ponemos en en youtube si te suben la luz uno que a la revolución solar con social energy nos iría el enlace copiaríamos el enlace copiar generar y también un poco más smile and learn has escuchado hablar sobre el calentamiento y nos iríamos a nuestro nuestra diapositiva de de genial y y bueno yo pegaría aquí el enlace que acabo de copiar desde youtube y le daría intro y ya me aparece el vídeo lo veis como es muy grande en estado ocupando mucho espacio pues yo lo hago más que limitó me lo traigo aquí para que no me moleste como se sale fuera de la diapositiva pues lo voy a hacer un poco más pequeño incluso lo puedo traer aquí y lo solamente hay de manera que si le damos aquí a previsualizar que el ojito que tenéis arriba donde está la presencia donde pone compartir etcétera etcétera pues le daríamos a previsualizar y veríamos cómo se nos queda ahí lo tengo me queda un poco un poco ahí regular así que lo que voy a hacer es que vamos a editar y volvemos me voy a traer aquí a ver si me queda mejor vamos a verlo una cosa es lo que nosotros editamos otra cosa es como se va a ver lo tenemos ahí mucho mejor y si queráis lo centramos no entramos aquí ahí y ahí tenemos pues una imagen que nos da un poco la la sensación de contaminación que el tema que usamos de la diapositiva la definición que ya está incluida un cambio climático laborismo global en la tierra etcétera 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 y tenemos un vídeo explicativo y ya le damos mucho más interactividad bien bueno pues nos vamos otra vez a páginas que es donde estamos manejando el tema la página lo tenéis en el menú de la izquierda oscuro de acuerdo y ahora vamos a irnos a la primera porque vamos a poner un botoncito vamos a insertarle vamos a copiar de aquí esta que es índice vamos a copiarlo copiar vamos a copiarlo vamos a copiarlo nos seleccionamos ahí vamos a copiarlo copiamos y nos lo vamos a llevar aquí a cambio climático y lo vamos a pegar no me deja no me deja no me deja no me deja va copiarlo vale aquí me meto por la ventana vamos a ver si soy capaz de seleccionarlo sin enfocar nada no no solo me deja copiar eso no vamos a ver esto no me deja copiar el botoncito bueno le ponemos un botoncito insertar audio otro ponemos un botoncito o una imagen o un o un o un o le ponemos un un texto vale mejor un texto le ponemos un mente interactivo así nos vamos aquí a un boton como este recuerdo y ponemos o si queremos un mejor un botón vamos a ser capaz de eliminarlo de este de aquí que vamos a poner vamos a poner índice o adelante quitamos el pajarito del twitter adiós de luego roto que tol le damos ahí a rem el pajarito del twitter fuera nada no me dije vamos a poner este de aquí le ponemos vamos a ver si soy capaz índice de acuerdo ya tenemos eso bueno pues este elemento lo vamos a asociar lo vamos a dar una entrega de actividad para eso lo tocamos y vemos que tenemos aquí arriba distintos botones uno pone reemplazar otro pone añadir animación añadir interactividad de salud para que se trae vale esa ropa para que podamos toquetearlo le damos a interactividad y le digo que me voy a ir a la página cuál es la página para la de índice y lo guardamos de manera que cuando yo no vaya y le de a visualizar tenemos índice lo veis que lo tenemos arriba no si la diéramos pues directamente nos llevaría a la pantalla como veis lleva su propia animación genial y son bastante chula no hace falta es una de las cosas que no vamos a ahorrar con respecto al google presentation o otro tipo de programa de acuerdo así que lo tenéis ya tenemos una página y aquí en índice pues si queréis vamos a darle interactividad a todas las los apartados del índice por ejemplo en definición yo picaría y de acuerdo le vamos a dar interactividad y dónde lo voy a ir a qué página por la página de la definición para que no más y cuantar de acuerdo así que de manera que si yo previsualizó en el ojito tenemos el índice si yo pico en causa no pasa nada veis no pasa nada en consecuencia nada pero si le doy a definición así que me manda directamente la definición de acuerdo eso lo que tenemos que hacer interconectar las distintas a acordaros que en el google 6 teníamos arriba una especie de menú en el cuerpo era muy interactivo y podíamos acceder muy fácilmente aquí en él aquí también podemos hacerlo pero pero tardaríamos un poquillo más en el google se ya viene hecho aquí tendríamos que hacerlo pero bueno lo que hacemos en este caso nosotros y nosotros aquí es usar estos elementos de interconexión que hay entre las distintas páginas distintas diapositivas que tiene esta presentación así que ya lo último que vamos a hacer es irnos a ésta en este vídeo e irnos aquí y darle a estos dos botones de inicio e índice darle interactividad acuerdo el botón de inicio si queréis no nos gusta como vamos ponemos estamos aquí realmente interactivos ponemos este que es más chulo no acuerdo y si queréis quitamos de índice ponemos el menú hamburguesa que tanto os gusta no tenemos nuestro menú de inicio y nuestro mejor no se vale no le damos en el inicio vamos a la entrada de inicio y al menú hamburguesa le damos la interactividad que se vaya a la página de inicio y el menú hamburguesa le damos la interactividad que se vaya a la página aquí podríamos a la página de índice perdón a la página de inicio que es la página donde está la presentación de la máquina de índice no veis ya está interconectado sino una definición y si nos vamos a la burguesa poneríamos al índice otra vez si yo le doy a intro o le doy aquí bueno intro no no me hace nada si doy a página siguiente me iría a la siguiente página como la siguiente página era la definición por media directamente la definición se va a ir bajando según el orden de página que tengamos aquí acordaron en el menú páginas la primera sería la página de cambio climático la segunda viene el orden ahí lo veis 1 2 y 3 de acuerdo ok el día el número de diapositiva que tiene genial y como veis tiene tenemos aquí un menú de transición de página y un menú de opciones que podamos cambiar pero que genial y no lo da y la verdad que está muy chulo así que nos vemos el próximo vídeo